Música 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 ¡Vamos! 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 Te vamos a dejar ... ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Al fuerte, fuerte, le llevo la gana Viejito, viejito bueno Viejito, viejo Viejito, viejito bueno Viejito, viejo Fuerte Pichumini, pichumai Pocamos en la tinta Pichumito, tamarciano ¡Eso! Una bola, una bola Hace la llana, viejito bueno Alejo Y uno, 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 tres Saltatón, 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 saltatón Saltatón, saltatón, saltatón Vivo, vivo, vivo ¡Eso! ¡Júper! ¡Júper, no se puede ver! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!